Por entre mi cantera, mi papá taqueño, por ese aquí señor, tú se hiciste aquello. Entre el arroz, tu y un pombo de vuelo, de hacha y de naranjo, de criollo de montero. Entre el cachallo se hace oír cuñando a los hombres, despiertas a la banca en el medio del amor. En donde querido está como ella en el palo, para con un garabaco y de chivona y tirano. Sí señor, me parece para bailar un gato más. Bueno, dice que ayer capo gallo, el mataco de guía lo encontrará. Quédase como el lucero, nunca se cansa de trajo a la calle. Dice que ayer capo gallo, el mataco de guía lo encontrará. El que está en fiesta le gusta andar, para ver la diversión. El calzón se pone a zapatón, bailando en esto a su corazón. Si no le falta el vino, se va a quedar a toda la copa. Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni si ni no. Es descociado como el llamado para entregarle su corazón. Tiene por pena de olvido a una mujer que lo enamora. El mataco de guía lo encontrará. Por Andaliego se olvida el mataco de guía lo encontrará. Y sin abuelo su lento segura y va a ganar con tu hogar. Por Andaliego se olvida el mataco de guía lo encontrará. Alguien lo invierte no esperará, no va a perder nunca la ocasión. Desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol. Y desde el lado camino, el amanecido lo encontrará. Para los tiempos de caramal, no tiene rumbo ni dirección. Para veleando, no ven por ahí, matando pelas de corazón. Dice que allá no podrá yo el mataco de guía lo encontrará. ¡Gracias!